hola qué tal amigos amigas de este tu canal cómo estás espero que te encuentres muy muy bien y bueno pues en este nuevo vídeo tenemos el unboxing un desempaquetado que seguramente ya por el título por la miniatura del vídeo ya te diste cuenta de que se está tratando bueno pues hemos llamado aquí a nuestra amiga la navaja para que podamos ser tú y yo pues ahora sí testigos de este desempaquetado realmente no lo he abierto llegó el día de ayer y bueno pues me esperé pues para que viéramos juntos este vídeo así que bueno pues ya hemos abierto esta bolsa con la navaja viene aquí esta cajita envuelta en este plástico de burbujas de aire que a muchos les gusta bueno a mí me gusta tronar las es desestresante se oye bien y bueno pues ya tenemos aquí esta cajita en color blanco una cajita que por cierto me costó muy muy barato y aquí abajo en los comentarios te voy a dejar el enlace por si estás interesado en comparte la me costó pues menos de mil pesos prácticamente pues fue una ganga y todavía sigue la promo sigue la promoción por si estás interesado entonces pues bueno pues vamos a mostrarte que este equipo o esta pulsera que pues ahora si viene desde el continente asiático como puedes ver tiene aquí unos stickers y todo está totalmente en chino eso sí hay que descargarnos una aplicación no sé si viste el código qr ese es el código qr que hay que escanear para descargar la aplicación en el caso de que tú no tengas un teléfono de la misma casa de honor y bueno pues estamos aquí llamando nuevamente a nuestra amiga la navaja para que nos apoye en quitar el ahora si la cinta que ataba esta caja y es muy fácil abrirla aquí vamos a encontrar una lengüita que con ella tiramos y jalamos y ya tenemos aquí pues ahora si el producto tenemos aquí esta pulsera en color negro una pulsera con bastante tecnología una tecnología truce en 4.0 el cual es este reloj es capaz de medir la frecuencia cardíaca en tiempo real el nivel de oxígeno en la sangre así como también va a estar monitoreando las sesiones de sueño estrés salud femenina ejercicio y bueno soportan más de 10 modos deportivos aquí tenemos el manual que prácticamente todo ahora sí está todo en chino y bueno pues aquí nos encontramos también con este cable un cable con el cual vamos a cargar nuestra pulsera que bueno pues de un extremo viene diseñado para cargar de manera magnética y del otro pues para conectarlo a algún adaptador o en tu computadora o algún teléfono de carga reversible bueno pues vamos a proceder a encender el dispositivo encender la pulsera como puedes ver lo primero que vemos es el eslogan el logo de la marca honor y bueno pues es un honor y como puedes ver viene aquí varios idiomas no te me vayas a asustar no vayas a pensar que no viene español claro que si viene el lenguaje español y bueno pues aquí básicamente nos están dando unas instrucciones para poder hacer un enlace un vínculo con nuestro smartphone así que pues hemos llamado aquí a nuestro smartphone rápidamente con un gesto activamos lo que es el lector de códigos qr en el cual nos va a llevar a descargar esta aplicación esta es la aplicación imprescindible que debes instalarte ya sea en tu dispositivo de la manzana mordida en un ios o en un android cualquier marca si es de la marca huawei o honor pues prácticamente ya la tienes instalada o sea ya tienes un paso adelante pero si no pues te la puedes instalar lo puedes descargar directamente desde la app gallery te recomiendo que lo bajes de ahí porque es más actualizado en la play store si lo vas a encontrar pero está una versión ya muy viejita muy desactualizada entonces aquí estoy actualizando básicamente la aplicación como puedes ver se está como que reapareciendo todos los modelos de las pulseras existentes y aquí en el reloj vamos a encontrar un código qr hay dos formas que te voy a mostrar la primera es escanear este código qr del reloj directamente con el teléfono y con ello podrás hacer un enlace un vínculo hacia tu smartphone y tu terminal abrimos esa liga desde tu navegador el navegador automáticamente va a llamar la aplicación te va a pedir algunos permisos los cuales hay que otorgárselos no te espantes no pasa nada es básicamente para el conteo de pasos el saber dónde estás porque has de saber que la pulsera no trae un gps se apoya a través del teléfono y bueno pues el otro la otra manera de lanzarlo es directamente buscando el modelo vía bluetooth va a buscar el dispositivo como lo estás viendo al momento de enlazar se va a aparecer esto en pantalla le pones la palomita y listo ya está vinculado tu smartphone y tu pulsera tu reloj y bueno pues ya de ahí le damos continuar nos va a pedir algunos permisos no hay problema se los otorgamos así como viene esto de las notificaciones que aplicaciones quieres que aparezcan o mejor dicho que notificaciones de estas aplicaciones que tienes instaladas quieres que aparezcan en tu reloj tú seleccionas las que tú quieras si no quieres seleccionar ninguna no hay problema no hay fijón y bueno pues aquí lo vamos a dar permisos más permisos y bueno pues ya podemos ya está ahora sí vinculado incluso puedes actualizar el firmware del reloj en caso de que sea necesario y bueno pues también vamos a encontrar algunas esferas lo que vienen siendo las carátulas del reloj hay algunas que son de paga hay algunas que son gratis aquí algo si me bueno si me pasó es que como yo tengo yo bajé la actualización o no estaba actualizado mejor dicho este pues por eso salen así no probablemente también mi internet está un poco lento y bueno pues has de saber que la honor band 6 tiene una batería de 180 miliamperios y es capaz de ofrecerte hasta 14 días de autonomía y bueno eso lo vamos a ver así que pues ya te estaré platicando la experiencia algo que si tiene esta pulsera honor band 6 es una carga rápida que en 5 minutos o menos puede cargar al 100% la batería también lo vamos a probar y bueno también has de saber que hay dos versiones de esta pulsera una versión que está en china que es la nfc me parece que la que adquirí es esa la que tiene nfc pero el nfc no va a funcionar en este país puesto que no hay un sistema ya establecido aquí sólo funciona en china y la otra versión es la que no tiene no tiene la la el protocolo nfc ya que aquí pues aún no tenemos el huawei pay que es el sistema de pagos móviles de huawei que pues aún no existe no está disponible en nuestro país y que bueno allá en china podemos estén pagar incluso el autobús el metro y bueno pues ya estamos aquí probando esta pulsera y bueno pues este es el unboxing el desempactado de la honor band 6 una pulsera que pues adquirimos en esta tienda en línea y que por cierto te dejo aquí abajo en los comentarios el enlace por si estás interesado la verdad que fue una ganga me salió bastante van a bastante barato eso sí fue tardado un poco el envío más o menos como unos 15 días y de ahí pues no te preocupes puedes darle rastreo sin problema yo así lo estuve haciendo y me llegó llegó el día de ayer y bueno pues me esperé hasta que llegar hasta aquí al canal y juntos a abrir y hacer el unboxing el desempactado de la honor band 6 bueno pues cuídate mucho en donde quiera que estés dale amor a este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo cuídate mucho saludos a todos feliz día tarde o noche según sea el caso y bueno pues dale amor dale cariño este vídeo ya que eso va a motivar a que continuemos subiendo más vídeos sobre esta pulsera honor band 6 que es un honor un honor que llegue aquí esta pulsera cuídate nos vemos adiós